en la legislatura. Vamos a hablar con el legislador Walter Berarducci. Están planteando la posibilidad de que no se le paguen los subsidios a las empresas de transporte que hoy no están circulando. Vamos a pedir más detalles a él. ¿Qué tal, legislador? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, José y Carolina. ¿Cómo les va? Bueno, cuéntenos sobre esta iniciativa de que no pagarles subsidios. Se refiere a los subsidios provinciales, imagino. Exactamente. Hoy sabemos que en la provincia de Tucumán, por la vigencia de la ley 9538, que se ve justo el 31 de mayo de este año que se declaró la emergencia del servicio público de transporte automotor de pasajeros en la provincia. Y se preveía en esa ley también el otorgamiento de los subsidios para el mantenimiento del servicio, la regularidad en la prestación y la continuidad de la fuente de trabajo. ¿No es cierto? Mira, justamente ayer también ingresó del Poder Ejecutivo un proyecto por el cual se prorroga hasta el 26, hasta el 31 de mayo del 26, la vigencia de esta emergencia. Y dentro de esa emergencia, no el gobierno de Tucumán, no el gobernador Osvaldo Jaldo, sino todos los tucumanos como contribuyentes, sostenemos esta actividad que es una actividad netamente privada, obviamente presta un servicio esencial que es la movilidad y el desplazamiento, pero todos los tucumanos estamos contribuyendo, como prevé la ley, el subsidio y que sea para el pago de ese salario y para el combustible y posiblemente para la renovación de unidad. Eso es lo que prevé la ley en cuanto a la imputación que se debe dar al subsidio, ese esfuerzo que hacemos todos los tucumanos de sostener una actividad netamente privada. Ahora bien, yo te hago una pregunta, José, si no se presta el servicio, si las empresas le van a descontar el sueldo del día al trabajador, si no se va a obviamente comprar y consumir combustible, ¿por qué la provincia le va a pagar este día de subsidio? Y te estoy hablando que son aproximadamente 67 millones por día, porque el presupuesto, el aporte que hacemos todos los tucumanos a la actividad es de 2.000 millones mensuales. Entonces, lo que hemos presentado es que el día que no haya una prestación efectiva del servicio, ese día sea no liquidado y descontado a Estado, y que pueda obviamente la provincia utilizar ese monto en cualquiera otra de las necesidades que tenemos, que son mucha seguridad, educación, salud, obra, donde se determina. Legislador, le hago una consulta. Este planteo que usted está verbalizando acá, ¿cómo se materializa en la Cámara? Es decir, a través de un proyecto, un pedido que usted le hace al Ejecutivo. Estoy presentado en el día de ayer, en el día de ayer, bueno, hoy yo estoy en la legislatura, pero hoy no hay trabajo de comisión, tengo entendido que mañana se reúne la Comisión de Obras Públicas y Transporte, que es la que va a ver este proyecto, y seguramente también el proyecto del Ejecutivo, que te digo, porque la emergencia esta, una de las tantas que tenemos en la provincia de Tucumán, se vence el 31 de mayo de este año. Entonces va a entrar en estudio y en consideración, espero, en forma conjunta, porque esto hace, José, al sentido común. Es decir, yo no puedo pagar un subsidio que tiene como objetivo garantizar la prestación de un servicio a través del pago de salario de un trabajador que no trabaja hoy, y que las empresas le van a descontar el día de no trabajado, que le paguemos ese subsidio. O si no, la pregunta sería, che, vos no vas a pagar sueldo, che, vos no vas a pagar el gas hoy porque no lo gastas hoy. ¿Y quién se queda con ese dinero? Claro, claro, claro. Perfecto. El legislador, le agradezco. Entonces creo que es algo del sentido común, y más en estos momentos y en estas circunstancias, de que los recursos son escasos, que los controles se agudicen aún más, y que se eficientice todo aporte que hace, como te digo, no lo hace Caldo, no lo hace Berarducci, ni lo hace el vicegobernador, sino que lo hacemos todos los tucumanos, para que hoy aquel que quiera trabajar, aquel que necesite trabajar, aquel que necesite movilizarse, pueda tener circulando los colectivos como corresponde. Porque hoy la actividad, en un alto porcentaje, se la está subvencionando y se la está pagando a través del esfuerzo de todos los tucumanos. Gracias, legislador, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, José, a vos y a todos, todos bien. Sientas a disposición. Walter Berarducci, legislador, plantea que no se les paga el subsidio a las empresas que hoy no funcionan.